En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, a su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios, aleluya Amén, gloria a Dios, aleluya De manchic me canja, gloria a Dios, aleluya, estar separados del mundo, gloria a Jesús, aleluya De manchic me canja, estar separados del mundo Estar separados del mundo para el gran avivamiento Amén 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 Pueblo, no me puedo pasar hasta la última cama, Señor. La palabra de Dios me pasa. Pero Señor, no me puedo pasar. Señor, no me puedo pasar. Cuando Dios me puso a Cristo, Él me puso a Cristo, Él me puso a mí, 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 Cristo, palabra por palabra, Amén. Pero caipica y palabra gloria a Dios, aleluya. Satanás no quiere que los cristianos estén separados para Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Manda ese avivamiento De arriba En el alto cielo Manda avivamiento Canjan milagro Avivamiento Trabajupi Trabajatskaptiki Tu cuy tiempo glorifican Que Dios te atatan Tiendaikipipaskus ishamkanki Motutamane gaspaikipaskus ishamkanki Kakauta tahtachkaspaikipaskus ishamkanki Imainampi Porque chigaptara kikuronki Demonio partimanta Inazpaiki A su nombre A su nombre Gloria a Dios Aleluya La palabra del Señor Nos dice Gloria a Jesús Aleluya El ha tenido Éxito En dividir A los creyentes Pitag exitoso Kai pikachka Kai demonios Kai timpupi A chkazuta Iglesiata Dividiro Dividiro Cuantas iglesias No hay Cuantas casas De oraciones No hay Amén Hukgrupupum Rekurirun Hukgrupupum Gokningvun Dipetiro Gokningvun Rekurirun Hukgrupupu Chamkuyarunga Hukgrupupu Chamkuyarunga Hukgrupupu Enazpa Nenga Mena malincha Así no se ha terminado Tapi no se han conquistado Pero Jack Ha enseñado con la kann Pero si no Se enrique tan trabajan Lo que money Lo que quiero Y no lesännля el dinero ¿εται priced quien le diera a las hermanas? Dividiendo Los que Sig에게 Agadent Pero tiene ese resentimiento Guardado dentro del corazón Porque malas aceptan la verdad En la iglesia con la mamá En la casa de oración con la mamá En la casa de oración con la mamá Porque malas renuncian En la iglesia con la mamá Y malas renuncian A su nombre A su nombre Pero Cristo En la iglesia con la mamá Reprendita Mancha con que Satanás Reprendita Gloria a Dios Aleluya ¿Por qué no puedes reprender? Gloria a Dios ¿Por qué no puedes reprender? Vamos al texto bíblico Primera de Juan Capítulo 5 Verso 19 Gloria a Dios Aleluya Sabemos que somos de Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno Y el mundo entero Y el mundo entero Pertenece A la iglesia Y el mundo entero Y el mundo entero ¿Por qué no puedes reprender? Gloria a Dios Aleluya Yachanchikmi Ham yachankin palabrata Nyuga yachanin palabrata Uyarichkankin palabrata Nyugapas uyarichkani palabrata Enabtinga Imatatag rurananchi Imapitag nyuganchi Kauzananchi Allinkaipichu Kauzana Y chamana allinta Raspachu Kauzana Hasta warmakunatapas Nyuganchika Gloria a Dios Aleluya Cuando enamoradonta Aparamonga Imatatag nyuganchi Kruanchi Chaski kuikunchi Gloria a Dios Aleluya Enabtinga Kampas kachkanki Chaipi partisipe Manara Atskima Yuxi Kauzana Enayara Kuchapi Kauzana Kachkawa Guawaykio Anguska Fornikasyon Okope Kauzana Kachkawa Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria a Jesús Hasta tomaramus Pampas Magaikusungi Naptimpas Nename ke Jovintut Nimpim kachkank Chaychiki Majaruan Ninki Tomaramu Pampas Mana Parenta Churankicho Mana Punto Final Churankicho Nimpim kachkanko Nimpim kachkanko Jenga kachkanko No Nimpim kachkanko No O M Tylename ke Kachkanko Yuxiramo Pero Enallanga cristiano Enallanga hermano Enallanga pastor 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 Cortenga totalmente Comportamiento Totalmente Enallanga pastor Iglesia Amén Hermana Pai Paskina Dios Taitapa Cajpe Ocupado También ha llevado De ser presidenta De jóvenes Chaymanta Cunan Cajerman Enallanga Enallanga pastor Sesante Cunan Actual pastor Nyunga Cachcani Enallanga Kimseiko Dios Taita Mamay Mantapas Yalliris Pa Kimseiko Mas Kajkaniko Señorta Guagas Pai Kupas Tecladuta Kipik Kus Pai Kupas Kajkaniko Kimseiko Rimanako Kajkaniko Kajpa Sunchikmi Mas Tampuntaman Kore Sunchi Porque Predican An Chikmi Palabra Tahan Espai Kujiko Gloria Dios Aleluya Tampunaman Kajkaniko 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 Kalabra Kalabra Kajkaniko Pasa ya Espíritu Santo Resentido Resentida 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 Salva Glória a Deus, aleluia 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 Porque Deus me canta Necesitas chanqui Amém Dios me canta Necesitas chanqui Nes chanqui Espíritu Santo Vagá y camos pan Nes chanqui E o xeruiat E o xeruiat Cae lluia cuyeme Tapas chanqui Cae recentimiento Y el Señor Gloria a Dios, aleluya Durante Pero seguía predicando la palabra Pero cuando el Señor me dijo Hijo Gloria a Dios, aleluya Dios, aleluya Dios, aleluya Dios, aleluya Dios, aleluya gloria a dios 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 aleluya cada uno mensajita mandamos gloria a Dios aleluya pastor francisco pastor francisco pastor francisco 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 Gloria a Dios, Aleluya. Señor, 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 Señor y el alcoholismo y el alcoholismo y el alcoholismo pero Dios Dios y el alcoholismo pero Dios y el alcoholismo gloria a Dios aleluya pero Dios exist ¡Gracias! 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 El mundo es la gente, los sitios, los placeres y las actividades en que Dios no está incluido. Mira, hermano, pero ya yo, sano, 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 señor, man, corrimon, man, completamente, sano, man, guardame, pas, embarazo, recorreron, wixayok, en España, pastor, embarazadam, kachkane, kay, prueba, mchapiro, embarazo, prueba, mchapiro, ya era, señor, man, corrimon, Jalipas embarazadas Ya era Cristo Mancorrimos Y me inampitan Manan completamente santo Completamente puro Manan Dios Taitaman asukuykuchuanchu Jalipas warmipas Gloria a Dios Aleluya Manan hasta conan cama Ni jugota cerveza Tanyuga malliranicho Manan malliranicho Pero gampuna Mallejniam kakungin Alialimta tusuramun kichi Karnaval pipas Alialimta tusururamun kichi Tokoyimapipas Pero chaitapa yu hariranki Kainawata kunangkina Ay Dios mio Ay yun sapa kipampim A chaita ormukoykos Kaya kachikarani Yuharang mikarani Mando mayor Alimtam wakwilipicham Alimta automaskha Wakwang midespidi Yuharang kikarani Yuharang kakchairu Namuskantapas Korriyapasakui Enaspegi kakmanta Tumakambui Yuharis paikiga Muna paikiga Porque por algo Por algo Cristiano Evangelio Kaminomanga Ya ikumoranki Por algo Konverti kuchkanki Senyor man Senyor man Konverti kuspaikiga Nueva persona Mananyam kakanaiki Mananyam kakanaiki Mananyam kakanaiki Nyacho Puntabidai Pihatumakurani Puntabidai Pihalintam Kumplanyo Pihastumakui Korani Sankamado Chainam Chainam Runa Parik Recuerdom Chaitam Yuharik Kunga Runa Enaspegi Chaitam Kuchamantara Kikuchkang Mampai Manam Rakikunchu Kuk Palabra Pihan Echkang Mangni Ima Raya Hermano Kaimang Ya ikururani Tomakunaita Viestapipurikam Unaita Anchainan Echkajinam Chainampata Kuk Cristiano Riman Koyas Hay A su Nombre Puño Kona Gloria a Dios Aleluya A su Nombre A su Nombre A su Nombre Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria a Jesús Aleluya Hechos Capítulo 17 Verso 31 Hechos Capítulo 17 Hechos Capítulo 17 Verso 31 Dice la Palabra Por Cuanto Ha Establecido Un Día En El Cual Juzgará Al Mundo Con Justicia Por Aquel Varón A quien Designó Dando Fe A todos Con Haberle Levantado A los Muertos Gloria a Dios Aleluya Amén Y Imagínate A Kach Kanji Nyuhanchi Y A Churipuruna Paginanya Kach Kanji Y A Churipuruna Paginanya Kach Kanji Manara Sion Ham Nimonki Manara Nispa Porque Sigue El Costumbre Te Está Siguiendo Amado Hermano Hinal Chay Chucha Hat Timo Such Kanji I May Nata Demondio Hukrunata Sumak Chata Adulterium Am Fornication Am Ujichinga Gloria Dio Saleluya Kainata I May Nam Ham Kha Tum Rai Kach Kaspai Khi Nya Pagani Kita Sumak Asaf Tipi Poyota Adere Seram Uspa Presenta Sumak Presenta A Pang Hina Timo Nispa Taruna Kavangki Any Liao Nink Liao Pag Kaspai Kavangki An China Maruna Kikim Pone Hawan Kha 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 Tum Pensam Tum Pim Bakin Ako I Kon Gloria Dio Saleluya E Kha Pim Kikim De Un Momentum Ant Aktuan Primeramente Rulana Kip Pangari Khe Tinsan Khyom Pa Kha Kha Amen Pero Haw Kha 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 Gloria a Dios, Aleluya 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 ... ... ... ... ... Amén 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 A su nombre A su nombre Separado del pecado Tiene que ser Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Sepárate del pecado Apártate Inalia pero Chay pica Chay pica Chay pica Manaholikik Kapten pas Hamhanich Kanki Prueba Payaron Kira Chay pachata Cholikik Kapten Prueba Chay pachata Ramtis Paiki Ramtina Kapten Ama Chumse Manaholikik Kangen Atinga Ama Chay pachata Pas Prueba Ech May Minkang Ninta Purikoy Kuidana Glorya Diyos Saleluya Wakik Ningmi Ningku Kay Nampadan Ispa Pay Kuna Skawaruch Kanya Bisi Yung Pika Pay Kuna Karik Kuro Nyas Anghel Kuna Tapas Pay Kuna Tukuy Matany Skawaruch Kaya Katak Chay Na Komentaryo Kanya Kaya Katak Chay Namur Murmuray Kanya Pero Chay Kuna Montas Nyukhan Chiraki Kuna Chik Kaya Kanya En Aspas Tokuy Matapas Alim Tarugana Alim Pikausana A su Nombre A su Nombre Bajo Voluntad Bajo Responsabilidad Kang Inaptinga Diyos Mio Hasta Ministerio Pika Pai Kipas May Mampas Chayang No Te Importa A la Distancia Pero Si Eres Separado Del Pecado Llegarás Hasta Donde Sea No Se Maikama Chayang Kainim Pafi Estape Espíritu Santo Ministerio Tanira Kainim 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 Mayores Cosas Yo Haré Contigo Nispa En Apting Kain Kain Hace Pronto O Yaren Niko Gloria Dios Aleluya Kain 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 Ministros Evangelistas Por orar Por este Ministerio Nispa Kain 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 Gloria a Dios, aleluya Pero Pero Profesor Totalmente cegado Gloria a Dios, aleluya Porque ellos no entienden Lo que es de Dios Es algo normal Gloria a Dios, aleluya Pero Gloria a Dios, aleluya Amado hermano Gloria a Dios, aleluya Pero ¡Gracias! 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 ¡Médico de los médicos! El descaragme o kusunguy paskamban, Señor, sanuyay kachinia Kauzay ni iwang mi taitay, Padre Santo Gantag, yupaychamo'iki Kauzay ni iwang mi taitay, Padre Santo Gantag, yupaychamo'iki Kauzay mundo picaspa'y mi taitay, mananyatichkaninyacho Ima'y naruakuita, Señor Ima'y naruakuita, 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 Ima' Kaito Munani, señor Nia Dios Taitai, gracias Amado Dios Gracias Médico de los médicos, señor De los señores Abogado Producciones, lluvias De unción y poder Audio y video Audio y video Audio y video